Mami, aquí está abierto Sí Bueno, solo hay que saber cuál es la Para arrancarla Este, este 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 Esta es la llave aquí Y la giras hacia tu derecha Lo difícil va a ser el cortar la llave Bueno, vamos a buscar la llave Nada, seguimos buscando Esa es va ¿Entró? Ok, voy a escucharle ese botón Ahí está en nuestro Sí, está en nuestro Vamos a calentar el camión de la cabra ¿Cuál es el motor? ¿Cuál es el motor? ¿Qué es el motor? ¿En qué? ¿En el motor? No sé cuál es Cuando venga él que te explique ¿Está en WIWU? Sí Solo calentando el motor Para que no se vaya a pegar Entonces, vamos a ver